Muchas gracias. 9 de julio y Arroyo. Exactamente, y a propósito de atentados. Así es, una misa que se ha realizado ayer, ha congregado gran cantidad de personas en repudio al atentado en la Embajada Israelí. Exactamente, entonces nosotros estuvimos así, por supuesto, para cubrir estas imágenes para ustedes. Mediodía del domingo, a pocos pasos de la derruida parroquia Madre Admirable, se realiza aquí en la Plaza Cataluña esta misa que podría denominarse una misa de campaña. Aquí se ha orado por los muertos en este criminal atentado. Aquí también se ha pedido el perdón. Es todo esto, es una magnífica experiencia religiosa de la presencia de Dios y de la presencia de los fieles que quieren y quieren realmente unirse en Dios, ¿no? Es lo más importante. Y al mismo tiempo descubrir que todo lo que hay que hacer por delante, hay mucho, mucho por hacer, lo vamos a hacer gracias a la ayuda, gracias a la constancia y a la fortaleza. En el lugar donde ocurría el atentado, Andrea, se sigue trabajando. Nosotros estuvimos hace minutos nada más en lo que era la Embajada Israelí. ¿Hay probabilidades de sobrevivientes? Vamos a la nota. Seis días después de la tragedia que nos cacheteó a todos y ayer cuando parecía que no había ningún tipo de esperanzas, corría el rumor de que aquí, en la Embajada Israel, podía llegar a haber algún sobreviviente. Sillas que penden de un hilo, un colchón que está todavía manchado con sangre, en aguas que cuelgan de paredes que ya no existen. Una mancha en una pared de lo que antes había sido un ser humano. Esto son algunas de las cosas que quedan después de este desastre. Ayer a las 12 de la noche se suspendieron las actividades y esta guardia de ATC 24 permaneció aquí en el lugar y todavía no han sido reanudadas. Dicen que recién van a comenzar a trabajar a partir de las 9 de la mañana. ¿Ustedes son voluntarios? Sí. ¿Y desde cuándo están trabajando acá? Yo del miércoles. ¿Vos? Desde el martes a la noche, 9, 10 de la noche. ¿Por qué se suspendieron las tareas? Por orden de la Embajada, de orden israelí, del embajador de la Embajada. Y de todas maneras se queda gente de bomberos, se queda gente de policía y... ¿Ustedes aquí adentro sin poder trabajar? Sí, sí, los quedamos acá, estamos ahí. ¿Me llamás? No, y no trabajamos. Digámoslo. Ayer a la noche se hablaba de que en este lugar podría haber algún sobreviviente. ¿Ustedes escucharon los ruidos? Se escucharon, pero después confirmaron que era una computadora que tenía una batería. ¿Vos los escuchaste? No, los escucharon otro chico, yo estaba durmiendo. ¿Vieron como golpes? Eso es lo que se decía, que los bomberos golpeaban, contestaban de abajo. ¿Qué le respondieron a esto? Que era una computadora que tenía una batería que sonaba cada 40 segundos. ¿Vos qué pensás? Y yo pienso que hay gente. Anoche se empezó a hacer un hoyo como para ir hasta abajo, pero le avisaron al embajador y el embajador dijo que no se tocará más nada. ¿Cuándo vuelven a excavar aquí? No se sabe. Bueno, nosotros, nuestras tareas terminan hoy a las 8 de la mañana. Viene municipalidad, empieza a apuntalar y no se sabe si se sigue trabajando con la embajada. . . Gracias.